Espacio asignado por el canal de la Selección Nacional. Querían armar un partido para unir a la gente. Querían armar un partido para recuperar la alegría. Y que el trabajo no sea un problema. Querían armar un partido y apostar por la salud. Con gente honesta. Y comprometida. Querían armar un partido y... Terminaron en un picadito. Querían cambiar el mundo. Pero vivían en otro planeta. Planeta Gol. De lunes a viernes a las 16. En Taze Sports. Y en Taze Sports Play.